vulnerables a comunidades donde estuvieran en extrema pobreza, a personas que tuvieran alguna discapacidad, pero eso hacía que el mismo dictamen no fuera viable porque nosotros al ponerle la palabra de exentar estamos siendo excluyentes de los demás individuos que son considerados también personas de derechos. Entonces, se le dio un giro al dictamen y se le dijo que, o se plasma aquí, que todo individuo o ser humano tiene el derecho conforme a la ley de desarrollo social que ya está tipificado en la ley general. Entonces, ahorita queda que todos los individuos ya sean vulnerables, no vulnerables, ya sean personas que estén en extrema pobreza o no estén, porque a veces en una comunidad puede ser de extrema pobreza pero puede haber gente que esté de alguna u otra manera, pues no, y a ellos los estábamos exentando. Entonces, ahorita estés o no estés en esa situación, tú tienes el derecho como individuo o como persona de gozar de cualquier derecho en cuanto a las reglas de operación se refiere. Entonces, sí se me hace importante comentárselos, se los quería yo comentar, porque por eso le estamos dando este sentido al dictamen de positivo, para que quede ya inscrito dentro de los lineamientos que estamos nosotros poniendo. Entonces, sí quería yo comentárselos para que ustedes tengan un poco de conocimiento, aparte de que ustedes ya van a tener la oportunidad de revisarlo y lo tienen ustedes en su sitio. Entonces, yo con esto concluiría. No sé si tenemos algún otro, ¿alguien quiera participar? Gracias.